Y no es casualidad que sea los olivos. Los olivos y el clima norte tienen una opción especial en el sector interior. Porque acá vemos autoridades que sí quieren brindar un servicio adecuado a la ciudadanía. Ninguna estrategia va a surtir efectos si no hay un compromiso de todas las autoridades que asumen este rol hoy día en esta inauguración. ¡Suscríbete al canal! Gobierno del Perú. El Perú primero.